Para cambiar la realidad, no existe fuerza más poderosa que los sueños. Se pone en marcha la recuperación del histórico Cine Teatro Club Social San Luis. El espacio, que formó parte de la identidad de la provincia en el siglo anterior, renace como un proyecto cultural con la impronta arquitectónica del pasado, pero con una enorme proyección de futuro. Con capacidad para 1.200 espectadores, esta réplica del Cine Teatro se levantará en el predio del antiguo hipódromo del barrio Los Olivares, rodeado de espacios verdes, escuelas con orientación artística y espacios deportivos. Así que vamos a hacer un Cine Teatro de 1.200. En los espacios laterales, donde funcionaba el club social, salón de baile, etc., ahí vamos a poner escuelas, escuelas. Empezamos por el 3, 4 escuelas, referida a danza, guitarra, música, bueno, todos temas culturales. Sigamos soñando alto. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.